tenemos dos invitados que serán los encargados de dictar el webinar. El primero de los invitados se llama Carlos Bonilla. Él es gerente general de la empresa e-commerce Mis Partes Online y junto con él nos va a acompañar Ken French. Él es gerente internacional de ventas y mercadeo de Cambro. La presentación del día de hoy está titulada como los puntos críticos de la cocina con Cambro. Sin más que decir, Carlos y Ken, les cedo la palabra y les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias, Jean Carlos. Gracias, Jean. Hoy vamos a hablar de unas temitas que son muy, muy, muy importantes, especialmente considerando dónde estamos en este momento en el mundo. Son temas de qué impactan, afectan a cualquier cocina que hay, sea grande, sea chico. Y ojalá que les encuentren algunas ideas y soluciones que pueden usar en su operación. ¿Qué sigue? ¿El que sigue? La presentación hoy vamos a hablar un poco sobre el impacto de las enfermedades por los alimentos, y el impacto que eso puede tener a los operadores. ¿Qué es la esencial en la seguridad alimentaria? ¿Qué son las fuentes claves de peligros? ¿Qué son los problemas de las bacterias? ¿Qué tipo de comidas tienen más riesgo? ¿Las causas de enfermedades? ¿Y qué acciones que tenemos que llevar? ¿Y qué es hazard? ¿El que sigue? También vamos a hablar sobre las soluciones de StoreSafe dentro de los puntos críticos de la cocina, que tenemos definido por cinco partes, seis partes, que son los siguientes pasos que tenemos que llevar para asegurar la seguranza alimentaria de cada punto de y los recursos que podemos ofrecer. Esto es una foto real en los Estados Unidos, creo o no lo creo. Eso viene de una vigilancia sanitaria. Había, la verdad, yo tenía varias, varias fotos de eso, pero no más, por el tiempo estoy incluyendo uno. Eso es una realidad. Yo he visto temas así. Obviamente hay muchos problemas, pero también en Perú, también tenemos situaciones que son semejantes. Son más ordenados acá que en... Esos son, son, es la realidad. Quizás hoy está un poco cambiado por el tema de la coronavirus, pero no deje de ser una realidad. ¿El que sigue? O sea, aquí un poco, un poco, Ken, esto es algo que vimos en el, en el, en uno del webinar anterior, ¿verdad? Así es. Y dos preguntas. Yanka, ¿me ayudas retrocediendo, retrocediendo a la, a la, a la PPT anterior, por favor? Gracias. Y solamente para quedarnos con dos preguntas, ¿no? Desde que siempre le da, que siempre les digo a, al momento que clientes nos, nos preguntan, oye, ¿de dónde sacas esta foto? Y yo les pregunto, ¿y tú de dónde crees que viene este, entre comillas, transporte, transporte de alimentos? Entonces, estamos hablando de un, de un, de un alimento totalmente perecible, que es el pescado, que está al costado de la basura. Entonces, son temitas que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Así es. Bueno, seguimos en el próximo para, para ver también una, una realidad, ¿no? Tenemos ahí un carro totalmente desaproprio para, para hacer ese tipo de entrega, de comida, recipientes, en fin. Pero, no deja de ser una realidad. Sí. Claro. Es como, es el delivery criollo acá en Perú, como nosotros lo hemos puesto para todo lo que es Cambro, ¿no? El delivery criollo, el delivery de día a día, que no se ve en Raquel, que el comensal nunca lo va a ver, ¿no? Y nosotros, como parte del, del back office, o parte de la cocina, parte del almacenamiento, del storage, lo tenemos que empezar a, a sacar a flote, ¿no? Porque esto definitivamente no está bien por donde tú lo veas, ¿no? Sí. Si hay alguna esperanza por la realidad en que vivimos, es que las personas van a poner mucho más ojo en, 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 en este tipo de procesos y, y, y condiciones, y, y que ya vamos a tener una situación donde, eh, la gente va a exigir mejoramiento. Sí. Claro. El cliente final te va a empezar a exigir ahora, ¿no? ¿Y sigue? Eh, esos son eventos que han pasado en, 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 alrededor del mundo, donde hubo, eh, eh, problemas de, de enfermedades, eh, justamente por el tema alimentario. Eh, algunos son un poco adaptados. Creo que el, el más famoso de ese todo fue el de, de, de Washington, con Jack in the Box, en que estaban serviendo, eh, hamburguesas, eh, que estaban, eh, eh, cocidos inapropiadamente. Hubo muertos, eh, fue cuando la, 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 la nación, el mundo, se empezó a mirar exactamente, eh, las condiciones, eh, en que, eh, la, la comida estaba siendo preparada. Bueno, además de ser una cadena nacional, ¿no? ¿No? Más, más recién tuvimos el caso en los Estados Unidos con Chipotle, donde tuvieron que cerrar todas sus tiendas por un problema de, 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 del cilantro. Eh, y fue muy, muy duro para ellos. Eh, pero hay, hay, hay otros, eh, también en el Parque del Mundo, el que sigue. Eh, esos son eventos también en Inglaterra, 72 personas enfermos, manejo inapropiado de cuestión. España, eso, yo me acuerdo de eso, en las Islas Canarias, eh, muchos enfermos. Y una cosa, macarón a la napolitana, ¿no? Es una cosa que realmente no es nada, ni un, ni un marisco, ni nada. Ahora, para mí, el, 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 en el aire, fue en 92 fue un vuelo de Perú a los Estados Unidos 75 personas enfermas por la ensalada, la comida del mar yo pienso que yo estaba en este vuelo pero es serio yo ya he enfermado varias veces en comida aérea y no es bonito mi ex cuñado pasó, se enfermó y pasó varios años con problemas después wow el que sigue que son los problemas cuando hay ese tipo de eventos que ocasionan para superación vivir con una posible tragedia, puede haber muertos gente muy muy enferma eso te puede causar tenemos legales la gente puede ser procesado por tener ese tipo de cosas pasar de su operación obviamente la pierna de ventas y de clientes que ya no quieren regresar a tu local empleados también que ya no quieren trabajar debajo de esas condiciones mucho mucho el escrutero de los medios hoy día con las redes sociales no hay nada que se escapa si tú encuentras algún problema en algún restaurante inmediatamente toma una foto y listo exactamente y eso obviamente llama la atención a las autoridades que te van a empezar a inspeccionar más y eso puede resultar en el quiebre de tu negocio total eso está pasando mucho acá en Perú bueno como bien lo mencionaste a un comienzo ¿no? todo este tema de la pandemia ha hecho de que obviamente muchas empresas cierren y también muchas empresas que se han quedado en el rubro empiecen a ponerse rigurosas en todos estos temas que antes no le ponían tanto tanto énfasis ¿no? pero ahora hoy en día sí es necesario porque hay gente que te exige hasta medirte medir la temperatura del producto al momento que llega a casa no solamente ya va con el tema del tag label sino ya el consumidor final te empieza a exigir más allá ¿no? oye ¿cuál es la temperatura de mi producto? ¿no? y hoy en día con todo eso también las municipalidades los consuls acá en Perú se han puesto mucho más estrictos ¿no? oye se meten a tu cocina el tema el tema de la de la codificación por colores el tema del correcto uso de de tuppers y todo lo demás entonces ¿cómo empezamos a ver cómo cómo la pandemia empieza a impactar en negocios en negocios como este puntual ¿no? sí no y obvio hoy día el tema es de cómo ganar la confianza de de tus clientes y clientes potenciales porque la gente ya está yo no quiero salir no quiero ni pedir la comida de afuera entonces es más más importante que nunca esa cosa recuperar recuperar la confianza de tus clientes no decirle oye tenemos todo esto ¿no? ¿se sigue? bueno esos son los problemas que podemos encontrar los fuentes más claves de peligros en los alimentos tenemos tenemos problemas físicos vidrio plástico piedras uñas metal el famoso cabello la mosca que me cayó ¿no? ya partimos al problema químico ¿no? que puede ser soluciones de limpieza pesticidas MSG problema hubo un problema gravísimo ahora en Brasil una cervecería artesanal en Belo Horizonte donde fue contaminado con un producto que es usado para enfriamiento de la cerveza y mató a varias personas hay procesos legales hay quiebra cierre total del negocio y ya le pone una mancha a todos los demás operadores que están cumpliendo ¿no? después pasamos al tema biológico ¿no? que son organismos vivos el virus que hoy día es el más hablado de todo ¿no? el virus el virus el virus el parásitos ¿no? también se encuentran en carnes crudas y pescados en ensaladas ni hablar ¿no? hay siempre el gusanito que también está mojos que es el resultado del deterioro de organismos y eso es un problema muy grande cuando nos vemos por ejemplo una naranja o una legumbre que se pasó de su tiempo ya empieza a producir mojos que me pueden contaminar también y las bacterias que son el caso número uno de enfermedades por alimentos ¿no? la mayoría no son no son no son letales pero las toxinas que crían y la 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 producción de las bacterias que pueden duplicar en cada 20 minutos este sí son 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 pueden ser sus toxinas o pueden ser letales ¿no? y para una bacteria crecer y tener este ambiente donde se puede producir en reproducir en cada 20 minutos necesita nutrientes proteínas necesita temperaturas de que ya sabemos no son seguros que es entre el 3 grados y 63 grados y humidad y baja acidez ¿ya? el que sigue las comidas que son exactamente en ese criterio ¿no? que son altos en proteínas alta en humidad y baja acidez son las carnes los pollos mariscos productos lacteos huevos vegetales perejil ajo arroz cocido frijoles papas y si yo lo miro yo lo veo esto es mi desayuno es mi almuerzo es mi cena entonces son productos de que tenemos que tener mucho cuidado en la manipulación para evitar justamente el problema bacteriano el que sigue ok los 10 causas de enfermedades por alimentos interesante número 1 que es más del 50% es el enfriamiento inadecuado de alimentos cocidos y si mi guisado está caliente lo dejo de un ladito ahí hasta que se enfríe para meter a la cámara fría o para servir más tarde está tapado no pasa nada pero la verdad si hay alguna contaminación ahí adentro hay problemas el sobrepreparación y hacer mucha comida en bolo cruel de que si estoy haciendo demasiado probablemente lo voy a guardar esa comida que no es comido en la hora que debería ser comido está fuera de la temperatura y lo voy a servir más tarde o lo incluyo lo dejo para mañana en vez de estar preparando comida fresca pobres prácticas de higiene eso viene mucho de los empleados que no están lavando las manos no tienen su gorrito no tienen calientamiento inadecuado de alimentos es el segundo que sea me caliento hasta que está tibio pero no me llego a la temperatura que necesito llegar también puede causar problemas y ahí va contaminación cruzada entre crudo y cocido las fuentes inseguras de que habíamos hablado antes que me pueden causar problemas limpieza inapropiada y es un grande también que vamos a hablar un poco sobre eso contaminación cruzada a través de la cocina si tengo un problema que empieza de un lado me transmite a todos los demás puntos y cocción inadecuada sigue 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 ok esas son las tres acciones críticas en la seguridad alimentaria y voy a advertir que vamos a estar moviendo a esos temas durante la presentación porque son los puntos más críticos que hay si puedo llevar en cuenta ese estrés dentro de mis puntos críticos probablemente no voy a tener ningún problema entonces primero es eliminar contaminación cruzada minimizar la exposición de los ingredientes al ambiente entre las temperaturas entre las manos reducir la manipulación y marcar y marcar adecuadamente para que lo sé que es cuando llegó para que fecha lo tiene que ser monitorear y asegurar las temperaturas de los alimentos eso empieza desde el recibo de mi muelle para almacenamiento la preparación la cocción tengo que respetar las normas ahorita vamos a hablar sobre eso y también para mantener y transportar tengo que asegurar de que mi comida fría es menos de 5 grados o congelado o que mi comida caliente es arriba de los 60 grados y que el tiempo en el medio las temperaturas en el medio son respetadas por los tiempos ya determinados y después la limpieza adecuada y desinfección del equipo en áreas de preparación de alimentos primordial ¿sí? ok ¿qué es el HACCP? H-A-C-C-P es un tema que ya fue hablado mucho pero siempre es bueno volver a hablar sobre eso porque es la base de que hacemos lo que hacemos interesante que eso fue un programa desarrollado por la empresa Pillsbury en conjunto con la NASA para el programa especial en los años 50 porque tenía que asegurar que la comida que el astronauta estaba comiendo no le iba a dar problema ninguna infección ninguna irritación porque la verdad especialmente en los años 60 y 70 no sé hoy creo que ya es diferente no había baños o sea entonces el tipo está pasando mal a no sé cuántos mil metros arriba del mundo no hay un panito donde se puede ir corriendo entonces tenía que asegurar que la comida realmente estaba seguro eso se ha desenvolvido ahora en la ciencia global en una próxima a la seguridad alimentaria ya no es no más para los Estados Unidos o para lugares de primer mundo es para el mundo total y es un work in progress están siempre analizando viendo nuevas técnicas para agregar dentro de los procesos examina cada paso de la manipulación de los alimentos desde la recepción de la materia prima hasta el cliente final la verdad empieza desde la cosecha desde la cosecha de las cosas pero eso es otra parte nosotros vamos a mirar nomás si está pasando dentro de la cocina establece siete pasos para fabricar tus operadores de alimentos y este el HACCP es una base de guía de entrenamiento de tipo de programas como ServSafe BAC y también es la base para municipios para estados para la vigilancia sanitaria en varias partes del mundo utilizan la información de HACCP y los procesos para establecer las normas de cada sitio ¿sigue? ya los siete pasos que habíamos hablado antes que tiene que ser llevado en cuenta y voy a repetir esto es para cada cocina es realizar un análisis de riesgo desde la recepción de la materia prima hacia el cliente identificar los puntos de control críticos dentro de la cocina establecer límites críticos a ser medidos como en almacenamiento adecuado rotación de alimentos primero que llegue primero que sale etiquetado tiempos y temperaturas de cocción limpieza y almacenamiento sanitario establecer procedimientos para monitorear el CSP entonces uno tiene que ver en cada punto crítico de que si está realizando de la forma correcta o no y si no está hay que establecer acciones para corregir el malo que está pasando y el número seis para mí es el más importante y creo que se hace establecer sistemas de registro efectivo que sea si estoy registrando cuando llega mi comida al mi muelle que está dentro de las condiciones tengo que anotarlo si no está también tengo que anotarlo si mi temperatura dentro de mi mantenimiento no está siendo dentro de los limites establecidos tengo que anotar eso crea todo mi business plan mi safety plan para hacer el ajuste del procedimiento para verificar de que hubo acciones corregidas que están siendo ido ahora una cosa que creo que es importante decir de que esos son procesos que establecemos para cada punto crítico que son quizás un poco diferentes aunque tienen toda la misma norma el proceso total de cada punto desde la recepción hasta la limpieza sigue siendo un proceso yo tengo que como operador tener varios procesos que sigue siendo un proceso que me va a asegurar de que lo que estoy haciendo es seguro higiénico y que no me va a causar problemas el que sigue ok que es store safe es un concepto de cambro que involucra el producto el producto adecuado que soluciona la necesidad de cada punto crítico el proceso el proceso que tiene que hacer y las personas son tres cosas que tienen que estar en conjunto para hacer el store safe nosotros tenemos el producto y nosotros sabemos el proceso entonces parte de nuestro trabajo que vamos a tratar de hacerle un poco hoy y que sigue después es el enseñar el proceso a la gente para que se pueda hacer el plan de todo entonces aquí tenemos los puntos críticos de una operación de lo cual tenemos soluciones para cada uno empezamos con la recepción vamos para almacenamiento vamos para la preparación cocción mantenimiento y transportación el servicio y después la área de limpieza la primera área puede decir la primera área es recepción ahora antes que el camión llegue a tu muelle tú tienes que tener dos cosas ya establecidas en tu plan uno es de tener escogido proveedores responsables proveedores que tú sabes que también están trabajando dentro de las normas que tienen los siete pasos también y están entregando su comida de una forma de buena calidad que están dentro de las temperaturas correctas sea frías o congeladas que están con transportes limpios que lleguen a la hora que tú necesitas o que sea que se cumplen con todo eso y que tú también tienes visibilidad al origen del producto que está llegando porque tenemos varios peligros al momento de la recepción el segundo también antes que llegue el camión es el plan de cómo va a ser la operación al momento que llegue el camión cómo es que va a ser la llegada cómo es que lo voy a enfrentar la operación cuál va a ser la logística quién va a ser qué cuál va a ser el movimiento qué va a entrar a la cámara fría tú tienes que ya saber eso antes que llegue y no tomar esas decisiones al momento que llegue porque si no se va a salir del proceso bueno los peligros que tenemos en la recepción es la contaminación cruzada las cajas de cartón que están ahí dentro pueden tener bacterias dentro del papel pueden tener huevos de cucaracha pueden tener sangre o químicos letales que fueron transportados en el camión antes de nuestro despacho y eso nos pueden contaminar nuestras estantes las superficies propia comida mis guantes los pisos y los alimentos que ya están adentro el segundo es el abuso de temperatura a ver si el camión es un camión refrigerado está realmente trabajando dentro de las normas está trabajando ese equipo el producto está llegando frío o sea la comida fría está llegando a menos de 5 su producto congelado está congelado y el segundo es el tiempo de mi operación de quitar el producto del muelle no vale nada si me llego el producto en perfectas condiciones y no puedo sacarlo del muelle y me queda expuesto al sol a temperaturas del ambiente que me va a causar problemas también este nos estamos olvidando hay algo muy importante hoy en día son las personas también hoy en día nosotros bueno a raíz de todo esto hay muchas empresas y digo muchas porque a nosotros como mpoll como mis partes online nos empiezan a exigir certificados de que nuestro personal está pasando exámenes de COVID de manera quincenal y todos salen negativos entonces dentro de todo esto también este tema del coronavirus es un tema de contaminación cruzada tanto de persona a producto y de producto a persona y así sucesivamente entonces ese es un punto crítico también para que no se nos vayan es tal como dice el momento es cuando esos temas son más importantes que nunca sí el que sigue sigue ¿qué son las mejores prácticas para la recepción? primero de tener tu proveedor entregar en horas fijas o que sea cuando no estoy en el medio de mi servicio no en la hora del almuerzo tengo un tiempo que la cocina no está funcionando en público puedo poner mi atención en recibir la comida y guardarlo inspeccionar cuidadosamente los productos para asegurar de que las temperaturas aleatorias son correctas y visualmente no hay problemas del producto que mi comida fría sea 5 grados o menos que la comida congelada sea 18 grados o menos y tener la capacidad de rechazarlos si no me llega de la forma como debería estar para decir no este aquí no lo recibo no lo quiero y vuelve parte de tener de definir quién va a ser tu proveedor para asegurar de que va a llegar todo bien también tenemos que al momento de recibir de separar todos los productos crudos como carnes mariscos y pollo almacenar los productos perecedores en menos de 15 minutos o sea el más rápido que puedo fuera del camión para dentro de mi cámara fría o congelador mejor mantener los productos cubiertos y al menos de 15 centímetros del piso o sea no quiero quitar producto y ponerlo del piso que puede estar sucio con grasas con contaminado y guardar el producto de la forma que lo voy a poder utilizar el tifo o sea el que llegue hoy si ya lo tengo tengo que ponerle atrás para que me salga el que llegó antes y asegurar de que todo está etiquetado correctamente con su contenido fecha delegada posiblemente hasta con temperaturas y hasta que su día su vencimiento también llegué ok ya entramos entonces ahora que son los recursos que son los productos que pueden facilitar mucho el parte de recepción y uno es un simple carro de servicio el carro de servicio te ayuda a descargar un camión mucho más rápidamente de que se fuera caja por caja esos carritos aguantan hasta 100 kilos pueden poner varias cajas tienen superficies que pueden ser higienizados o que sea son sanitarios puedo llevar directamente a mi cámara fría a mi congelador no oxiden son 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 muy fácil de de usar y la verdad esos carritos son mega útiles en todas las operaciones dentro de la cocina entonces es un producto bien multifuncional pero que no deja de ser un ítem crítico sigue ese también son son cosas bien básicos tenemos estivas que te permite un superficie limpio donde puedo bajar y pasar los productos del cartón para dentro de las cajas de almacenamiento esas cajas son 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 transparentes visualmente puedo ver exactamente que está adentro no puedo limpiarlo son son fuertes grandes las estivas son son livianos puedo crear mi muelle por decir rápidamente aguantan mucho peso entre 600 y 1200 kilos dependiendo en el tamaño lo puedo conectarlos y después lo puedo lavarlos o sea son son súper súper útiles y sigue tenemos un producto muy interesante es una tapa deslizante que eso te permite poner producto dentro y también para sacarlo es es mega útil en dos formas en que uno no necesito quitar la tapa y ponerla en un lugar que puede ser contaminado para después ponerla otra vez para no contaminar el producto adentro pero también tiene otro beneficio una vez que está dentro del almacén el operador puede quitar el producto sin tener que sacarlo y causar posibles problemas con el peso o gente que no tiene la capacidad de manejar manipular una caja pesada entonces es una forma muy útil de tanto de poner como sacar el producto sin tener que mover la caja y esas cajas aguantan temperaturas de menos 40 hasta 99 grados entonces tiene un rango de temperaturas muy 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 amplio ok pasamos entonces de recepción al área de almacenamiento que realmente es el corazón de cada cocina entonces es un área que tenemos que ponerle mucha atención los peligros que tenemos son volvemos a la contaminación cruzada ¿no? que si estoy guardando productos crudos sobre alimentos cocidos entonces puedo tener un cambio de líquidos ahí recipientes de almacenamiento sin tapa entonces que pueden ser contaminados adentro por el aire que se me cae algo por arriba de lado contenidos que no están con etiquetas correctas o sea no lo sé que hay adentro residuos pegajosos la famosa cinta que lo pongo para marcar que una vez que lo quito esos son fuentes de bacterias muy muy grandes descongelar alimentos crudos sobre alimentos cocidos y el polvo y grasa y regueros de alimentos y también otra cosa el oxidio si mi propio estante se está oxidando eso también causa es un fuente también de contaminación cruzada y normalmente cuando entra un inspector a un local la primera área donde se van generalmente es la cámara fría y lo miran como están las condiciones si todo está bien dentro de la cámara fría normalmente lo demás de las operaciones están trabajando bien pero es el número uno sitio donde hay problemas el otro área es el abuso de temperatura temperaturas inseguras de las cámaras frías y los congeladores eso puede ser o falta de mi equipamiento puede ser problema en que la puerta está abierta mucho porque tengo mucho movimiento entonces ya el equipo no llega a trabajar a la temperatura llega a la temperatura llega a la temperatura si también estoy poniendo comida caliente dentro de mi cámara y no está funcionando bien no voy a bajar la temperatura de una forma segura descongelar a temperatura ambiente eso todo hemos visto eso hay que programar para que se está descongelando dentro de su cámara fría de una forma que no va a pasar a las temperaturas altas y en la área de mis productos secos tengo que tener un sitio donde es fresco y que hay buen movimiento de aire que no sea un sitio donde hace mucho calor que también me va a danificar los productos secos que son las mejores prácticas almacenar productos al mínimo de 15 centímetros sobre el piso no quiero guardar cosas directamente en el piso por la contaminación también por las temperaturas y todo mantener los congeladores a menos de 23 grados y mis cámaras frías refrigeradoras a 5 grados o menos ver si puedo tener los límites de mis cámaras frías entre 1 a 3 grados para para tener un rango cuando abro la puerta mantener un área separado para alimentos crudos y cocidos si no lo puedes hacerlo verticalmente o más bien si no lo puedes hacerlo horizontalmente o si las cámaras que lo mantengo siempre en la comida cocida arriba de mis frutos cubre etiqueta y cierre todos los alimentos en contenidores de preferencias transparentes para que pueda ver lo que es para no tener que abrir usar el sistema de que primero llegue y primero sale y no utilizar la enmascarada o las etiquetas que no son solubles por el pegajoso que se queda en la he visto en cámaras frías esa vista ese mugre que se pone en las las cajas los contenedores que están ahí dentro se ponen marrón y feo y todo y siempre y siempre todo cuando hay alguna duda si tu comida alimento huele mal tiene mala apariencia y si tú tienes alguna duda tíreselo tíreselo es mucho más seguro más fácil más te va a salir una economía mucho más grande de que tú lo preparas y tienes problemas después ¿sí que? Ken, ahorita vamos a aperturar un video de Cambro este haciendo un resumen de esto ¿no? o sea de las tres cositas que hemos visto ahora último ¿no? vale por favor calca Gracias por ver el video. 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 No oxidan porque no tienen metal o si hay metal no tienen nada, nada, nada expuesto. Las placas son chicos, se pueden lavarlos dentro de una lavavajilla o un lavamano. Tiene un componente antimicrobial en la línea de Elements y de Premium. Si me cae comida no crece ni bacterias ni mojos, es muy fácil de limpiar. Me permite limpiar el piso de la cámara fría sin tener que quitar el módulo. Y siempre hay este duda, bueno, es plástico, ¿qué tal la capacidad de peso? A ver, sigue. Bueno, eso fue una foto que sacamos en el laboratorio de TUV en Alemania, que da la certificación. Creo que es el laboratorio más riguroso del mundo. El lado derecho es el elemento que pusieron 2.500 kilos en un nivel. No lo rompió. En Basics lo pusieron también en una capacidad muy, muy grande. No recomendamos de hacer eso, pero queríamos saber cuál es el límite y todavía no se habían llegado al límite acá. Normalmente lo ponemos al límite en Elements a una distancia hasta de un metro 200 en más o menos 300 y tantos kilos y 180 en el lado de Basics. Y esos no tienen ningún metal adentro. Tienen garantía. Nosotros decimos que es instantería de vida. O sea, tú compras una vez y ya no va a reemplazar nunca. Debajo de la tecnología de Elements y de Basics, estamos desenvolviendo nuevos productos. Ahora estamos con un carrito de bandeja panadero, que es el 45, 65, que tiene todas las mismas características de la estantería. No oxiden, vienen en flat pack, entonces son muy fáciles. Pero reconocemos de que muchos en el mundo no usan esa medida de bandeja. Entonces estamos lanzando ahora esta vez el mismo carrito para bandejas gastronómicos. Ya, el 3253, que va a ser bien, bien práctico también para mantener dentro de tu cámara fría, tu congelador, ya las bandejas, tu gastronorms con la comida y muy fácil para moverlos también. Manténganse atentos en este canal para eso, porque va a ser lanzado dentro de un par de semanas. ¿Sí? Los contenedores, como lo he visto en el video, tenemos cuadrados, redondas, tapas también, y las etiquetas. Que también dejan de poner comida hasta 99 grados, pueden ir hasta menos 40, ya tienen demarcado la capacidad, el volumen en cada uno. Creo que son ya conocidos a nivel mundial como parte del almacenamiento. Tenemos cajas de almacenamiento que son tipo colador, que te dejan poner uno dentro del otro. Estos son desenvolvidos para poder descongelar dentro de tu cámara fría el producto. Mantiene el producto congelado arriba, fuera del jugo que se cría al momento de descongelar. También son utilizados en las cámaras frías para poner vegetales, que se circule el aire también. Son muy, muy, muy prácticos. Este colador que entra en la caja de almacenamiento. Los carros de ingredientes, como fueron hablados también, esos son excelentes para mantener todos sus granos, tu harina, tu azúcar. Tiene un doble. O sea, uno, son recipientes que se pueden higienizar. Son seguros. No crecen bacterias ni nada en ellos. El número dos, tú sabes ya el volumen de cuánto producto lo tiene. Entonces, es una forma de control de tu necesidad de productos. Y el tercero es que evita que los empleados no tienen que cargar costales, que también le pueden dar problemas a las costillas. Entonces, en inglés lo llamamos el OSH, Occupational Safety Hazard. Ya es mucho más fácil para el chef o un empleado de la cocina poder nomás jalar lo que se necesita y sacar dentro de estos contenedores. Ok, un recurso que Cambro ofrece, tenemos un librito que se llama Freshness Contain. Explica qué son los temas en almacenar legumbres, vegetales, frutas. Qué es el gas etileno que se produce, que hace que las cosas se pudren un poco más rápidamente. Te dice cuántos días te puedes poner dentro de tu cámara fría. Cómo deberías ponerlo dentro de tu cámara fría. El problema del gasto de comida, qué es que te cuesta eso. Es un puente muy interesante, está disponible en el site de Cambro. Si tienes alguna duda, lo puedes entrar en contacto con Carlos o conmigo y te puedo orientar dónde lo pueden bajarlo. Ok, pasamos al próximo punto crítico, que es la área de preparación y cohesión. Nos vemos también que hay los peligros de los demás, pero también son un poco más distintos. El peligro del abuso de tiempo y temperatura. Si tengo comida caliente, lo tengo que mantenerlo caliente. Si voy a enfriarlo, tengo X tanto de tiempo que lo puedo bajar. El enfriamiento que vimos que era el número uno causa de enfermedades bacterianas. Es el enfriamiento dentro del tiempo que se necesita hacer. El peligro es que no estoy viendo el tiempo que tengo para enfriar. No estoy monitoreando cuándo una comida caliente se pone para enfriar, cuánto tiempo me lleva para ponerle dentro de mi cámara fría o para asegurar que se está pasando por la zona de riesgo y anotarlo. Para poder, si no está, poder hacer correcciones y monitorear para asegurar que el cambio está funcionando. Contaminación cruzada entre ingredientes crudos y cocidos. Contenedores de alimentos sin tapa, hemos visto mucho en el make-up table, tal cual como estamos usando allá, que están abiertos, que se cae agua adentro y nadie lo ve. Envolturas plásticas también, vemos mucho eso. Se terminó, se pone su plastiquito. Puedes tener un hoyo en eso, no sabemos si es limpio o no. Higiene personal, suficiente, sin falta de toco, o sin guantes, o no has lavado las manos. No vemos mucho eso, entonces es un tema de alto peligro, porque ahí sí realmente uno está, el empleado está trabajando arriba sobre la comida. Y sobre todo si hablamos de esta foto en particular, los que hemos trabajado en cocina sabemos que la elaboración de pizza no es limpia, así como la foto. Y sabemos en realidad en tan pocos minutos cuánto nos podemos llegar a ensuciar solamente con este tipo de ensaladera, porque esa es una ensaladera de toppings, de topping. Entonces, esa es una ensaladera con temperatura controlada y es algo que apostó acá en Perú, y bueno, apostó a nivel nacional la gente de Papa Young's, ¿no? Pero empezaron a ver también de que las ventas empezaron a, un poco, por el tema de que la higiene, o sea, estaba abierto, la cocina era abierta, y obviamente el personal, al momento que implementaron todo esto, el personal no estaba preparado para mostrarse al público. Y empezaron y tuvieron que decir, ok, por ahorita no, vamos a reestructurar todo, vamos a cafecitar al personal con todo este tema de higiene y recién salimos de nuevo. Entonces tú veías al pizza maker de Papa Young's totalmente de blanco, porque era de blanco todo lleno de harina, y entonces, y hoy en día con todo este tema de que cambio de la ropa cada tres veces, cada cuatro veces al día, imagínate, ¿no? Entonces, este, haciendo, siendo puntual por ese lado, sabemos la realidad sobre este tema, sobre todo con el tema de las pizzas, ¿no? Sí, eso es verdad para todos, que por eso siempre lo decimos, hay productos, hay procesos y hay las personas. A las personas es quizás el componente más crítico, porque si no lo hago el proceso correcto de mi recepción, me vale madre por lo demás. Y si me fallo aquí en esta parte de acá, también, este, todo el trabajo se fue hecho para nada. Entonces, el componente humano es el parte más duro y los operadores lo tienen que ver. Eso, lo vieron un problema ahí, corrigieron y volvieron y seguro lo van a monitorear también. Bueno, la otra parte, entonces, también del almacenamiento inadecuado, en rotación, si estoy usando producto que está vencido o que estoy llegando el producto que llegó primero y estoy dejando el otro para usar después, también me puede dar problemas en eso. ¿Se sigue? Aquí son las mejores prácticas, ¿no? Mantener los alimentos perecedores fuera de la zona de peligro, donde las bacterias se pueden multiplicar, entonces, de 5 grados a 60 grados. Si tengo comida que tengo que enfriar, puedo ir de 60 a 21 en dos horas, ¿ya? Y tengo que llegar a menos de 5, de preferencia, en 4 horas, de preferencia menos de que eso, ¿no? El uso de recipientes poco profundos, tipo un gastronorm, que es de 6.5 centímetros, que me deja una superficie amplia para que la temperatura se pueda salir más rápidamente, y me va a enfriar, o sea, recipientes que son grandes y sólidos, es muy duro para enfriar el centro de esas comidas ahí. Minimizar la manipulación de la comida. Cuando voy a reacredentar los alimentos arriba, o sea, dentro del tiempo que necesito, llegando a los 74 grados, por lo menos 15 segundos durante, en dos horas, o sea, no puedo dejar que se enfríe y después calentar otra vez. Nunca calentar comida en baño María, porque eso sí es una solución muy buena para que las bacterias se multiplicen. Y para limpiar y desinfectar las superficies de preparación y utensilios de cocina entre tareas. Ese es primordial hoy, con las condiciones de que lo tenemos ahora. ¿Se sigue? Para nosotros, la preparación y cocción, hemos hablado de los recipientes de cambros. Nosotros hacemos tres líneas de gastronorm, uno en propileno, que es muy bueno para sus productos fríos, que aguantan temperaturas hasta 70 grados. Los de policarbonato, que aguantan temperaturas de menos 40 hasta 99 grados. Y las de alta temperatura, que me lleguen hasta 199 grados. Y hacemos en todas las medidas, las enteras, las medias, de un tercio, de un cuarto, de un sexto. Hoy tenemos una medida nueva, que es de un octavo, y después de un nono. Y todo eso lo hacemos en cuatro profundidades. Entonces, eso te ofrece y en transparente y en negro, y en blanco. Y Amber, ¿sigue? Y más importante son, para cada uno de esos recipientes, tenemos alrededor de cinco tapas distintas. O sea, la tapa flexible, que te va a poner para poner dentro de tu cámara fría. Una tapa plana, una tapa con la asa, la muestra para poder abrirlo. Uno que te deja poner la cuchara adentro. Una tapa con dobradice, ¿no? Que te deja sacar el producto sin quitar la tapa. Y para mí, una tapa que es muy, muy importante, que es el grip lid, que tiene un cierre de silicones. Creo que vamos a hablar un poco más de eso, que va a ser para el transporte de productos calientes. ¿Sigue? Bueno, los containers, los gastronormes de alta temperatura, son muy, muy buenos en que tú puedes poner tu comida ya cocido, preparado, dentro del container. Tú puedes enfriarlo, tú puedes abatirlo, ¿ya? Y después puedes sacarlo y ponerlo directamente en tu horno. Puedes re-termalizarlo y servirlo directamente. O sea, este container ya es sólido. Ya no me estoy cambiando de recipientes que me puede causar problemas. O sea, se elimina mucho la contaminación cruzada y todo lo demás. Mucha gente en Cook and Chill están usando eso. Lo ponen, hacen su comida, lo abaten y después o lo transportan en forma congelada, frío y re-termalizan en el local. O lo recalientan y se sirven ahí. ¿Qué es lo que está empezando a pasar mucho? ¿Qué es lo que está empezando a pasar mucho ahí en el mercado, en realidad, no? El tema del Cook and Chill, el abatimiento y la regeneración, hoy en día ha empezado a tomar mucho protagonismo dentro de todo esto, ¿no? Empresas que trabajan mucho con este tema del Cook and Chill y la regeneración, el abatimiento y regeneración. Tenemos a cuentas claves con las que trabajamos. Esa Soexo, APC, Gay Gourmet, New Res. Es que ya ellos ya hoy en día están abatiendo su producto, no para la próxima semana, sino ya para meses. Porque en realidad lo que hacen es regenerar, se mantienen todo el tema organoléptico, las vitaminas, las proteínas se mantienen dentro del producto, ¿no? Y lo que buscan ellos es no estar, como tú dices, no estar cambiando de tuppers de un lado a otro, simplemente sacar, volverlo a poner en el horno y listo, ¿no? En el baño de María y que se active todo de nuevo, ¿no? Para evitar la contaminación cruzada, en realidad. Exactamente, exactamente. Ese también tiene el beneficio que puede usar en microondas también. Así es. Y en Australia yo trabajo con muchas empresas que trabajan con CookChill en escala muy, muy grande. Utilizan mucho el gastronomia entera de 65 porque lo pueden enfriarlo rápidamente y todo. Y utilizan el grip lid, una vez abatido, ponen al congelador, pero antes de ponerlo al congelador, echan el grip lid arriba porque la tapa es hermética y no se deja que se queme la superficie de la comida. Esas son algunas otras de las opciones que hemos hablado antes. Tenemos un tipo de colador también que se puede usar tanto para cocer, para mantener comida en samobares, en microondas también, pueden hacerlo a vapor, las tapas dobradices que hemos hablado antes. También se puede poner el colador uno dentro del otro que se mantiene el producto fuera del jugo, en el caso de tomates, o el descongelamiento en chico, como vimos en un slide anteriormente. Muchas veces si lo quieren poner una cosa expuesta con su marisco y todo, pueden utilizar ese tipo de producto, aunque no recomendamos el hielo directamente, pero existe. ¿El que sigue? Las etiquetas de rotación de StoreSafe, que son hechas de una base vegetal, es una base vegetal que hemos hecho en forma de papel, que te deja escribir, poner la fecha y todo, entran en cualquier ambiente que sea frío, congelado, y al momento de lavarlos, se cambian en un gel y es 100% biodegradable, y se van, se quedan perfectamente limpios, son muy, muy interesantes, esas etiquetas. ¿Se sigue? Bueno, había uno de griplet, pero está bien, lo quitamos ahí. Ya, mantener y transportar, vemos otra vez el abuso de temperatura, que tenemos que controlar, es primordial, porque no puedo ponerle una cajita y olvidarlo, y tengo que saber cómo cargar mi caja, tengo que saber a qué temperatura, falta de control consistente y efectivo de temperatura y registro, si tengo que medir la temperatura. El uso de hielo para mantener comidas frías, estamos hablando de eso antes, eso es el abuso de temperatura, ya la contaminación cruzada, manejar frutos cruzados y preparados en el mismo compartimiento, contenedores de alimentos tapados inadecuadamente, y la mezcla de diferentes tipos de comida en el mismo local. No sé si hay comida, o sea, comida que lo preparé ayer, estoy mezclando con comida que lo preparé en ese momento, y también puede causar un problema muy grande de contaminación cruzada. Y es muy común eso. Sí, sí. ¿Sigue? Bueno, también siguen las cosas de nunca utilizar baños maríos o salvares para recalentar alimentos, hay que mantenerlo todo ya caliente, arriba de la temperatura, utilizar recipientes de pocos profundos para reducir el desperdicio, control de calidad y reducir la exposición peligrosa. O sea, si tengo un puente, un contener con mucha comida, tiene que estar expuesto al momento de servirlo, transportarlo por mucho más tiempo de que si fuera un chico, que lo voy a estar cambiándolo. Cubrir los recipientes con tapas para mantener las temperaturas y proteger el contenido. No usar plástico o aluminio, ¿no? Por favor. Tratar de no usar hielo, y porque no sabemos la calidad del agua, si el agua está contaminada. Nunca mezcle el producto viejo con el nuevo, y poner etiquetas, y monitorear las temperaturas en las mesas de vapor, mesas refrigeradas. Hay que pasar de tiempo en tiempo para medir las temperaturas, para asegurar de que estamos dentro de las normas. Ahí entra otra vez el parque personal. Carlos, como estabas diciendo antes, es un proceso. Claro, y hoy en día, Ken, están empezando a colocar sensores de temperatura que se registran automáticamente en una nube. Y ya lo vienen implementando también para el tema de delivery, ¿no? En las cajas de delivery empiezan a colocar unos sensores que se colocan dentro de la caja, y este sensor te indica durante el tiempo a cuánto ha subido la temperatura, a cuánto ha bajado el producto, y lo mismo están empezando a colocar dentro de los amobares, dentro de los baños de María, dentro de los congeladores están empezando a colocar estos sensores, no tanto para el frío, para caliente, y sobre todo con alimentos altamente perecibles, ¿no? Sí, sí, los supermercados también están implementando mucho eso también. Sí, muy, muy, muy importante. Sí, la tecnología nos está llevando para ser más seguros. Sí, claro. ¿Seguro? ¿El que sigue? Bueno, para mantener y transportar, Cambro tiene una historia muy larga, muy buena sobre eso. Los carritos de Cambro que tenemos, el UPC 400 es conocido muy, muy bien en Perú, en otras partes. Tenemos los carros eléctricos, tenemos carros panaderos también. Hoy día ya tenemos carros con módulos de caliente y de frío que se puede intercambiar. Y el nuevo ahora que hemos hablado en el otro webinar es la línea de EPP. No olvidando que también hacemos una línea muy, muy grande para bebidas y líquidos. Y también, otra vez, para caliente y frío. Muchas veces nos enfocamos en la comida y nos olvidamos del parte de bebidas también, que también es tal cual tan importante como lo demás. Como hemos hablado, estamos ahora con la línea de EPP, que trabaja más o menos, no más o menos igual como las otras cajas, mantiene temperaturas seguras hasta cuatro horas, cuando son hecho correctamente. pierdo más o menos un grado y medio por hora, tanto para el calor como para el frío. Y esta línea obviamente nos expande mucho la oferta de cómo podemos transportar y mantener nuestra comida. Tenemos ahora cajitas chicas, cajas que son 40-60, cajas de pizza. Está muy interesante el desenvolvimiento de la línea EPP, especialmente en el sistema de delivery, que es muy importante. Igual como el EPP, también tenemos varios accesorios, como el Camp Chiller, que lo congelo dentro de mi congelador. Eso me permite mantener la temperatura interna de mi caja por más tiempo o de garantir que la temperatura va a quedar menos de 4 o 5 grados si estoy abriendo y cerrando la puerta. O sea, tengo que ir sacando cosas durante el percurso. Y me deja reducir el espacio dentro de la caja también. O sea, cuanto menos espacio estoy utilizando, por decir, menos aire, más eficiente es la operación. ¿Se sigue? Eso también me elimina la necesidad de usar hielo. El Thermal Barrier, que me permite separar comida caliente y frío dentro de la misma caja y también de reducir el espacio para que la caja se pueda funcionar de una forma más eficaz también. ¿Se sigue? El Grip Lit. Pensé que era antes, pero ahí viene. El Grip Lit es súper importante en el tema de mantener y transportar porque esta tapa me permite transportar y mantener sopas, guisos, cosas de mucho líquido. Es una tapa hermética. Entonces, no deje que se chorrea dentro de mi caja, dentro de la movida que puede contaminar los demás de los productos. Y esas tapitas nos hacemos para las cinteras, para los contenedores, los gastronombros de medias, de un tercio y de un sexto. Entonces, son muy, muy, muy buenas esas tapas también. Y como lo mencioné antes, utilizan mucho en el tema de abatimiento y congelación, o sea, se abate su producto dentro de un recipiente de alta temperatura, abierto. Pero al momento de congelarlo, se pone su tapa para que la temperatura interna del congelador no se queme, no se impacte en la parte superior de que está. Muy, muy buenas. Y el otro bueno del Grip Lit es que te permite empilar hasta arriba porque es una tapa muy, muy, muy fuerte. ¿Ya? ¿Se sigue? Buenísimo. Los carros eléctricos, esos también son muy interesantes. Me permite mantener la temperatura entre 66 a 74 grados por el tiempo que necesito. Entonces, si tengo que extender mi operación arriba de las cuatro horas de que una caja normal me permite funcionar, o si tengo que abrir y cerrar la puerta, si tengo que, por ejemplo, transportar comida de las 10 de la mañana para servirle en la tarde, entonces lo puedo hacerlo con un carro ya precalentado, pongo mi comida caliente, lo mantengo caliente, llegando al local lo enchufo y me sube la temperatura otra vez. Entonces, estos calentadores son de forma radiante, no me seca la comida, tampoco me coce la comida y usan muy, muy poco electricidad. ¿Listo? Bueno, ya llegamos al área, ya llegamos al área de limpieza, que también, como mencionamos antes, siempre normalmente nos enfocamos a recepción, fusión y transporte y no lo miramos mucho al tiempo del área de limpieza, pero es muy, muy importante. El problema es que tenemos contaminación cruzada, que no estoy lavando adecuadamente, el producto no está limpio, eso puede dejar que bacterias crecen, que me pueden contaminar a mis empleados, los manos, los alimentos. También, si mi máquina de lavar no está funcionando bien, entonces tampoco va a limpiar el producto correctamente, las temperaturas inadecuadas del agua y de las soluciones sanitarias, entonces eso vuelve a cómo está el performance de mi equipo, y del uso de agua no potable. Infestaciones de piezas y roedores también, todo el mundo sabe la película Ratatouille, pero es una verdad, es una realidad. Y el manejo inadecuado, no estoy manejando el producto, que no está limpio. Pasamos a las soluciones de cambro para este tema, son varios, tenemos los racks, que son cerrados, que no permiten que entran dedos, ni polvo, ni cucarachas, los carritos de platos, los demás, sigue adelante. La área del sistema de lavabajía de camrack, la diferencia que tenemos acá, son racks, cestas de lavado, que me dejan configurar en muchas, muchas formas, pueden ser abiertos, pueden recibir jaras, copas, vasos, cubiertos, y como tienen los paredes cerrados, y totalmente abiertos internamente, para que se pueda fluir el agua, una vez que está lavado, lo pongo en mi carrito, abajo y pongo mi tapa, es una caja, eso es que me protege el producto interno, me permite lavar una sola vez, no tengo que relavarlo antes de ponerle al servicio, otra vez, entonces eso tiene un impacto mucho en la cantidad de agua, detergente, electricidad que estoy utilizando, puedo codificar lo que está adentro, aquí tenemos seis colores, la realidad es que tenemos diez colores de bases, que pueden ser usados, para determinar qué producto es, o para dónde se va, y son muy fáciles, yo puedo poner hasta 300 vasos, en varias cajas, y manipularlo con una mano solo, los carros de platos también, me permite lavar mis platos, poner hasta entre 250 y 300 platos en un carrito, pongo mi tapa, y ya no se va a volver a ensuciar, no se oxidan, son muy fáciles, evitan problemas también de los operadores, porque platos son pesados, y el área de Camp Sheldon, que son, estamos hablando antes, son muy fáciles de limpiar, son en piezas, eso ahora ya llega al parte del equipo de cambro, no solamente eso, pero son muy fáciles de quitar, las grasas, lo que se chorreó, mantiene su forma limpio, y muy fácil de limpiar, lo puedo pasarle por el lavavajilla, por ejemplo, ¿ya? ¿se sigue? Y eso también son productos nuevos, de la línea de Camp Sheldon, son artículos que son hechos específicamente para, para guardar productos que ya fueron lavados, mis bandejas, mis, mis tapas, mis cortadores, también una forma bien organizado, es móvil, entonces lo puedo poner directamente ahí, poner la, la área de, de almacenamiento, y también para el lado de, de ollas y los gastronorms, una de las cosas que es, es muy importante en los Estados Unidos ahora, los inspectores están viendo, si se lava, si está apilando uno arriba del otro, porque eso se pone humedad, que también crea un ambiente muy bueno para las bacterias, proliferar, este, entonces esta forma angulado, permite que el aire se circule, y garantice que la, el producto se está secando, porque las bacterias no pueden crecer, en, en áreas secas, y también esos tienen garantía de vidra contra corrupción, entonces no hay problema, ni con los químicos, ni con el agua, que están utilizando en el, en el lavaje. ¿Qué sigue? El propio equipo de cambro, todas las, las cajas, son, son muy fáciles de limpiar, no tienen esquinas de 90 grados, todo es curvado, para que la comida no se puede pegar, es, es muy fácil de limpiar, fueron diseñados, con eso en mente, porque, obviamente es un tema que tiene que ser hecho, todos los días, tiene que ser parte de la práctica, no solamente pasar un panito, sino, de, de lavarlos bien, y se drenan bien, entonces eso también fue llevado en cuenta, ¿sigue? A ver, estoy en un video, ah, bueno, entonces, ahora, ahora vamos a tener un video, que es, con el, el dueño de, 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 de cambro, el dueño, dueño, hay un solo dueño, y él está ahí hablando sobre todos los sistemas de que hemos hablado ahora, y, y la, 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 la misión, y la visión de cambro, ah, en relación a, a la seguranza alimentaria, este, sí, por la que les guste. Food service operators, all over the world, believe deeply, in the value, of cambro products, not only, as a product, that helps make their jobs, easier every day, but also, as a product, that helps them store, deliver, and serve food safely, to their customers. At cambro, every product design decision, is based upon the core principle, of food safety. Simply put, StoreSafe is our commitment, to food safety. It's the heart, of everything we do. StoreSafe is our way, of putting food safety, front and center, across our global organization. Nothing is more important, to us, than making sure, that the food being stored, prepared, and served, reaches the customer safe, and pathogen free. We understand, intelligent product design, and correlation, it has with food safety. So, while we may not be food experts, we are experts, in how our products, help support food safety, and we want to be, as transparent as possible, when it comes to this issue. We like to think of ourselves, as a partner, or an advocate, to the health department's initiatives, and have a lot of respect, for what they do. They are here, to help keep, all of us healthy. Their main goal, is protecting the public, from foodborne illnesses, and we share, the same goals. Consumers and operators, are forgiving of many things. One thing, they are not forgiving of, is food safety issues. We understand, that when a food service operator, uses our products, they trust them to perform. That trust, is based on consistent performance, over the years. I'm aware, that more and more companies, hotels, and high profile, chain restaurants, for example, have employed, full-time in-house, food safety specialists, to make sure, they are up to standards, at all times. Food service operators, depend on manufacturers, and look to us, to help them, make their food safety program, more effective. It's not only, the food suppliers, or the health department's, responsibility anymore. We're all in this together. Food trucks, farm to table, organic, less preservatives, all these new trends, require a sharp focus, on safety. Having a supply chain, that is incredibly long, with lots of components, to it, lots of handling of product, just creates, a lot more risk. We want our products, to minimize these risks. Food safety, never takes a day off. If you're dealing, with a food safety issue, it's already too late. The whole basis, of store safe, is to try to look, at the food safety issue, from a proactive standpoint, and not just, a reactive standpoint. It's doing the right thing, not only for your customer, but also doing, the right thing, for your brand. For 60 plus years, Cambro Food Service Equipment, and Supplies, have earned the trust, and loyalty, of customers, and public health professionals, alike, because their products, are designed, with food safety, in mind. Okay, well, there is the end of my presentation. I think it's been a little time, I apologize, but I thank you very much for the time, and if there are any questions, we are there to answer. I leave it with you, Carlos. Well, yes, Ken, thank you, thank you, thank you for the presentation, thank you for the day of today. We, as M-Paul, we are already starting to distribute these products, through our online platform, and we also have products for delivery, that are coming next week, approximately, in a couple of weeks, we are already with a product, in pre-venta, with good prices, for the introduction to the market, and I would like to thank you to each of you, and, Giancarlo, I would like to give you the floor. Thank you, thank you, Carlos, thank you, Ken, for the presentation of today. I think that the information has been very valuable, for everything that really is happening in the world, and currently in the Peru, it is much more critical, and we all have to acostumbrarnos, just to enfocarnos, in cuidar, really, the inocuidad of the alimentos, in every one of the processes, in which we intervenimos, and, just to see, with Cambro, we have many advantages, and many accessories, and equipes that will help us, just to do that, to maintain the inocuidad alimentary, and avoid putting in risk the health of our clients, and the finalists. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, que bueno, como repito, se van a realizar a través del chat o de algún participante, si quiere participar de algún, prendiendo su micrófono, lo puedo hacer de manera ordenada, pero quería agradecer nuevamente a nuestros sponsors, Mixa Clatam, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y a Mis Partes Online, que cuenta con accesorios y químicos con los mejores precios. Los invito a ir a visitar la experiencia, a visitar la página web de Mis Partes Online y lo rápido y fácil que es encontrar y adquirir lo que necesitan. Gracias. Bueno, ya vieron lo fácil que es visitar la página web. Como dice Carlos, hay bastantes preventas, hay bastantes, bueno, los mejores precios en el mercado, así que denle una chequeada. Se vienen webinars mucho más interesantes con muchos más invitados, con temas, como digo, muy interesantes, así que por favor manténganse conectados a Ecatega, ya estamos presentes en cuatro redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, y si quieren mayor información, visiten nuestra página web www.ecatega.com. Y bueno, ya podemos, diría yo, pasar a la ronda de preguntas. Voy a revisar el chat primero para saber si hay algo. Primero, anunciar que ya ha sido colocado en el chat el link para que ustedes puedan colocar su información y obtener de manera automática su certificado de participación por el webinar del día de hoy. Para todos los que todavía están aquí conectados con nosotros. Así que voy a comenzar a leer Carlos y Ken si es que hay alguna pregunta por el chat. Vamos a revisar rápidamente para ayudarlos con ese tema. Tenemos, a ver, una pregunta, a ver, bueno, hay una persona que ha dejado su correo en el chat para, para, ¿cómo se llama? Para poder obtener más información de Cambro, al parecer está bastante interesado. Por ahora no hay preguntas en el chat. No sé si alguien de los participantes desea abrir sus micrófonos de manera ordenada para poder hacerle una pregunta a Ken o a Carlos justamente sobre el tema que han expuesto el día de hoy. Están tímidos, hace mucho frío. Bueno, un poco, un poco mientras que se van animando Ken para, bueno, definitivamente este tipo, este tipo de, este tipo de webinars ayudan a, a que abramos un poco más el mercado, obviamente, a informar a las personas que no solamente es, es la recepción de la mercadería, si no va más allá de eso, ¿no? Va más allá de que, si es que nosotros contamos con un sistema de HACCP, un sistema de, de calidad en línea, por así decirlo, nosotros estamos en la posibilidad y estamos en todo el derecho de exigirle también a nuestros proveedores de que se amarren a esto, ¿no? De que se amarren, de que vayan de la mano con todo esto, ¿no? Bueno, yo, yo creo que se ha perdido un poco, se ha perdido bastante esa, 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 esa conexión que tenía el restaurante o el negocio entre el proveedor de comida. Eh, particularmente yo sí he visto muchos, muchas, muchas, muchas rupturas de, de frío, por así decirlo, muchas rupturas dentro de la cadena de frío y también he visto que muchas empresas no, este, no cumplen con el, y lo hemos visto al comienzo, al, 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 al empezar el webinar, ¿no? ¿No? Empresas que con un material tan sensible como es el pescado te lo ponen, te ponen la java en el piso y eso ya se ha hecho normal en el día a día tanto de, 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 no solamente acá en Perú, yo estoy segurísimo, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces contar con un, con, con, con un accesorio como el que brinda, con el que brinda Cambro para que no tengas contacto con el piso es totalmente básico dentro de cualquier operación, ¿no? Eh, el tema de la temperatura también, eh, y es, es súper importante, es, es, el tema de la temperatura dentro de toda operación, eh, el, el, el Cook and Chill, que ya lo veníamos viendo, Giancarlos es uno, es uno de los chefs certificados, tanto por Rational como por Irinox, que ven, que ven muchos, muchos casos de Cook and Chill acá en Perú, eh, tenemos clientes que practican el Cook and Chill y que le hemos vendido equipamiento también y sabemos muy bien cómo, cómo, cómo se está está moviendo el mercado por ese lado también, ¿no? Así es. Sí, sí, yo creo que, que, aunque la, 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 la información no es nueva, que, que lleva, consta a nosotros de ser consultor para ayudar, ser parcero, de, de explicar el porqué, eh, en el fondo lo que, lo que, lo que tenemos no son, no son productos, sino son soluciones, y de explicar el porqué, que son soluciones y cómo, cómo, cómo pueden ayudar, eh, y evitar problemas que se pueden suceder. Entonces, yo, yo lo digo también, si, si alguien, eh, tiene una pregunta, eh, que viene después, eh, puede llevar a pensarlo, eh, que estoy seguro que, que Carlos está más que dispuesto de, de ayudar a, a, a entender. Sí, 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 de todas maneras, eh, dentro de, dentro de toda esta cuarentena, lo que nosotros hemos, hemos, obviamente no hemos dejado de vender, pero más nos hemos enfocado en, en apoyar a muchos emprendedores que han, que hoy en día solicitan, solicitan, eh, equipamiento como lo que es de Cambro, ¿no? Y, y, y hoy en día hemos tenido clientes que nos han pedido equipamiento de Cambro, por ejemplo, los EPP 300, EPP 400, los 800, para mover, para transportar su pollo de un distrito a otro, manteniendo, manteniendo las temperaturas, ¿no? Y, y, y es, y es alucinante porque ellos ya, ya se empiezan a dar cuenta de que no necesitan tener cuatro, cinco pollerías, sino solamente una, y, y sacar el pollo en un, en un tiempo, en un, en un timeline adecuado, y simplemente tener tu, tu freidora de papas, y empezar a despachar el pollo, y freidora de papas, y tus ensaladas ya listas para el packing, y que salga todo de los EPP, ¿no? Eso, eso, eso es algo, eso es algo que se está activando mucho acá en Perú hoy en día, ¿no? Bueno, una de las cosas que también nosotros vimos, eh, 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 que, que hoy no es por la, la realidad, pero quizás en algún momento se vuelve, era todo el tema de los food trucks, los nuevos, o sea, los food trucks que tenían comida diferente, aquí en Brasil era, era muy, muy de moda, en Australia también, eh, creo que en todos lados, tema de food trucks, y, y descubrieron de que, por ejemplo, a utilizar, eh, un, un contenedor, un recipiente tipo térmico, un UPC 400, o un EPP 400, y todo, que comidas, tipo, que estaban utilizando para, para hacer hamburguesas, o el barbecue, y todo, que la comida quede mucho más sabroso, a mantenerle un tiempo antes, o sea, de guardarlo, después de cocerlo, no de servirlo directamente, que la, 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 el sabor se, se entra mucho más, entonces ya es, es otro lado, que es más del lado de sabor, ¿no? Claro, claro, sí, sí, claro, por ejemplo, acá tú, tú, tú dejas tu, tu seco, tu seco a la norteña, que es un, 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 un plato típico acá, Perú, de un día para otro, y obviamente que está más concentrado, ¿no? Y, y, y eso es, y eso es algo que también te permite, el tema de Cook and Chill también, ¿no? Y concentrar los sabores, y que tu producto salga mucho, que salga más, o sea, más exquisito, ¿no? Disculpen, disculpen, Carlos, y Ken, que los interrumpen en su conversación, tenemos un participante, José González, que tiene una pregunta, José, si quieres, ya puedes abrir tu micrófono, y hacerle la pregunta a Carlos, o a Ken, en estos momentos. Hola, José, ¿cómo está? Buen día. Hola, José, ¿cómo está? Buen día. A ver, no, vamos a, vamos a hablar un par de minutos. Escúchame, ahí está. Ahora sí. Sí, ¿cómo está, José? Ok. Hola, José. Todo bien, gracias. Y consulta la siguiente, estos portabandejas, los que son movibles, no los eléctricos, ¿cuánto más o menos es el tiempo aproximado que la comida puede estar ahí caliente, detrás de un lugar a otro? He tenido casos de algunos clientes que les he vendido, que me han comentado que le ponen quemadores para que se mantenga más, o tipo externos, o si quieren mantener frío, le ponen hielo allá abajo para que se mantenga más tiempo. ¿Cuál es el tiempo recomendado que la comida esté allá adentro y se mantenga en la temperatura, decía, y que no llegue al punto de contaminación? Gracias. Es muy buena pregunta. La respuesta oficial es que si están manipulando y cargando el contenedor de una forma correctamente a la temperatura que debe de ser, te deja con la puerta cerrada, a veces son unidades pasivos, ¿no? Que no tienen nada eléctrico, te deja mantener la comida arriba de los 60 grados por 4 horas, ¿ya? Eso es, entonces, ¿qué es que requiere eso? Primero, necesito tener mi comida que estoy introduciendo a una temperatura, vamos a decir, a 74, 75 grados, ¿ya? Y necesito tener el volumen, porque es el volumen que me contribuye al valor calórico para llenarlo, o sea, necesito llenar el espacio que existe dentro del contenedor para que mantenga de una forma eficaz, ¿ya? Entonces, esos son dos temas importantes. Otro es, ¿cómo es que estoy manipulando el contenedor? ¿Estoy precalentando? ¿Estoy echando quizás un poco de agua caliente antes de cargarle para precalentar la caja adentro y después quitando esa agua antes de calentarlo? ¿O qué tipo de comida es también? Porque eso también tiene un impacto. O sea, si estoy con lasañas, guisos, frijol, cosas que tienen un valor calórico alto, eso también me ayuda a extender el tiempo. Si tengo cosas como papas fritas, yucas, carne, beefsteak, eso no tiene un valor calórico muy alto. Entonces, si lo sé cuál es el tipo de producto, eso me va a ayudar a saber si necesito accesorios, si necesito precalentar, cuánto es el tiempo también. Pero usando de una forma correctamente, si estoy mezclando, porque normalmente se mezcla el tipo de producto que está adentro. Tengo normalmente una proteína, un carbohidrato, algún tipo de legumbre. Entonces, me lleno eso dentro del contenedor y si puedo precalentarlo, mantengo la puerta cerrada. Esto dura cuatro horas fácilmente. Yo hago un evento aquí en Brasil con guajalote, ¿no? Y lo hago todo, lo precaliento, lo he hecho a agua caliente, los quito del guajalote, lo enchufo ahí dentro de la caja, lo dejo cerrado. He dejado hasta seis horas y cuando me saco todavía está con vapor saliendo, pero yo no sé exactamente qué tengo que hacer. Entonces, normalmente dentro de una operación ni todos tienen esta facilidad de hacer todo esa luz. Ahora, si es una cuestión de que están trabajando por más tiempo o si tienen problemas, tenemos el sistema eléctrico también. Eso es que mantiene la temperatura interna entre los 65, 66 grados y 72 grados. Si es que no me está llegando. Pero en términos normales, los pasivos, cuando están manipulados de una forma correctamente, cuatro horas sin abrir la puerta. ¿Eso te ayuda? Cuatro horas. Tanto en frío como para caliente. Tanto en frío como caliente, efectivamente. Y la pérdida de temperatura para ambos es en caliente de un grado por hora, ¿verdad? Un grado, grado y medio por hora aproximadamente. Pero todo lo que podemos, todo lo que podemos para facilitar el lado pasivo es bueno. O sea, eso como te dije antes, de precalentar el ambiente interior con agua caliente. La forma más sencilla es de usar un gaso enorme con agua caliente y ponerle ahí, cerrar la puerta por 15 minutos y después abrirlo, quitar el agua y después te carga adentro. Claro, hay todo un procedimiento previo a, ¿no? Previo a la carga. Así es. José, espero que te hayamos podido ayudar con tu pregunta. Sí, Carlos. Justamente acaba, Carlos, y quien acaba de responder en el chat, que sí, muchas gracias por la información. Sí, sí, bueno, acotando o agregando un poco más a lo que ustedes decían. Sí, obviamente todos estos conceptos de peligro, de contaminación, de inocuidad alimentaria son cosas que los que, o la mayoría de personas que muchas veces ha estudiado también la carrera, ya sea administración o gastronomía. Lo tenemos muy presente y nos dan muchas clases sobre eso, pero a veces ya en la práctica uno llega a olvidar estos conceptos tan básicos e importantes. Y ahora que ha pasado todo el tema del COVID, uno se da cuenta que esto que te enseñaban era tan importante y tan básico dentro de tu operación. Y ya te acuerdas, diría, en mi caso me acuerdo de los profesores cada vez que me hablaban y a veces lo atendía, lo sabía y en la práctica a veces te olvidas, pero realmente con todo eso que pasa te das cuenta que eso es muy importante y es mucho de la base de lo que uno siempre tiene que tener como principios dentro del profesionalismo en esta carrera. O sea, uno lo puede tener presente en la cabeza, pero a veces, como digo, en la práctica, el apuro, el querer sacar las cosas rápidas, te olvidas, pero resulta ser muy importante y más básico de lo que uno cree. De lo que uno piensa. Así es, claro. Así es, definitivamente. Como nosotros hablamos con Ken, ya esto se ha vuelto un tipo de mantra, ¿no? Lávate las manos. Lávate las manos. Cada hora, tienes que cambiarte de ropa, tu cabello ahora sí tiene que estar sujetado y tienes que tener una toca, tienes que usar tu tapabocas y no puede ser cualquier tapabocas. Y de nuevo, lávate las manos, la temperatura del alimento, o sea, yo creo que a raíz de esto ya hemos empezado a ser más conscientes de lo que éramos antes. Hoy en día ya conscientes al 100%, creo yo, porque imagínate, Ken, creo que en Brasil hubo un caso de contagio masivo en una planta de carne, de cerdo, si no me equivoco. En los Estados Unidos. Sí, ¿no? En los Estados Unidos también, sí. Sí, y ese es un factor que, obviamente, sí, pues, oye, se lavaban las manos, tenían las temperaturas, pero se olvidaron de algo tan importante que era el muestreo del personal para que no tenga, o sea, el certificado de que ninguno está contagiado. Y cosas como esas, ¿no? Imagínate. Y hoy en día, imagínate, a raíz de eso, ¿a cuántas personas más habrán contagiado? Ah... Entonces, sí, yo creo que a partir de esto, todo, todo, como tú dices, Giancarlos, los que hemos estudiado gastronomía y administración sabemos que hoy en día sí debemos de hacerle caso a los profesores, ¿no? Claro, en teoría, ¿no? Como digo, creo que todos lo tenemos como base porque parte de nuestro profesionalismo es, obviamente, tener siempre presente esto y aplicarlo en nuestra vida diaria, pero vuelvo al tema de la vida. De la práctica, al tema del día a día, que a veces hay pequeños detalles que se nos pueden pasar, pero ya con esto creo que toma mucho más importancia porque todos somos profesionales, todos conocemos esto y todos, creo, lo aplicamos y estoy seguro que todos siempre lo hemos aplicado, pero ahora llega a ser un factor mucho más importante de lo que era antes. Y sí, personalmente, cada vez que estoy haciendo, digamos, webinars con Ecatega, hay temas que los toco y digo, ah, esto me enseñó mi profe o esto lo veía antes y me recuerda lo que me enseñaban a mí y ahora yo lo comparto y le doy esa importancia que antes de repente los profesores le daban y uno como alumno no lo tomaba a veces tan en cuenta al 100%, pero bastante interesante y justamente gracias a Cameron, gracias a Ken, gracias a ti por la presentación, vemos que encontramos en el mercado equipos que justamente nos apoyan con todo esto y que nos van a otorgar muchos beneficios y el mayor beneficio al final, digo yo, es la inocuidad alimentaria y la salud del cliente final y, bueno, de nosotros como profesionales. Así que diría que eso para cerrar desde mi punto de vista, no sé si ustedes tienen algo más que agregar como cierre del webinar, como opiniones, justamente lo que hemos estado conversando ahorita, sino ya creo que diría por ahí, dejamos, se queda, bueno, damos por cerrado el webinar porque no hay más preguntas, tanto en el chat ni las personas están abriendo sus micrófonos. Bueno, Giancarlo, yo quería agradecer mucho a EGATECA de tener este privilegio de poder estar con ustedes, a Carlos también por el apoyo y estamos aquí para ayudar, o que sea, si hay alguna pregunta, estamos aquí para consultar, para ayudar, para explicar y es eso, agradezco mucho el tiempo. Gracias Ken, gracias a ti. Nosotros vamos a tener un segundo webinar el próximo viernes, eso sí, y ahí vamos a estar comunicando algunos webinars más puntuales que vamos a seguir dictando y sigan las redes sociales de CATEA, sigan las redes sociales de mis partes online para que tengan más información acerca de los webinars que vamos a seguir dictando. Muchas gracias Giancarlo, muchas gracias al equipo de CATEA por todo el apoyo, Ken, una vez más, gracias por el apoyo, seguimos dándole como siempre, y gracias, cuídense mucho, gracias a todos los participantes. ¡Laven sus manos! ¡Laven sus manos! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Carlos, como dice Carlos, atentos a las redes sociales, se vienen temas muy interesantes, y nada, nos reencontramos en los siguientes webinars, que todos tengan un buen fin de semana, y a cuidarse y lavarse las manos como dice Ken. Gracias, gracias, gracias a todos, cuídense, chau Ken, chau, gracias Giancarlo. Chau, chau Carlos, chau Ken, gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias. Gracias.